Nuevamente este es el accesorio surco, desactiva surco, activa surco, entra bien al filo donde termina aquí el shock, toca bien el filo de la ruedita surco, aquí donde termina aquí surco y comienza el plato. De shock, físicamente está bien, bien cerquitas. Esto lo giras y no se escucha como que haya así un contacto. También comentamos que esta pieza y esta pieza no están hacia el un millón por ciento de seguro, porque todas las cosas metálicas oscilan un poquito en cuanto a la fabricación, que en este caso son centésimas de milímetro. Queremos hacer mención de esta parte donde termina, aquí donde termina el accesorio surco, se empalma aquí en la parte de arriba del shock. Y del otro lado vamos a activar muela. Lo mismo. Este filo que estoy aquí apuntando, apenas rosa el plato aquí. Y esto tiene una pequeñísima separación. De hecho ni siquiera hay un objeto que yo te pudiera decir, métele, para que te quedes con esa gradación. No hay nada físico, es más, hasta una aguja es más gruesa que décimas de milímetro. Entonces en ese orden de ideas, todos los ajustes son así, como se mostraron. A prueba y error. Ya los brazos van a ir físicamente calibrados. Ya nada más para que no le muevas. Y si quieres cambiar los brazos, bueno, pues cambias todo, pero ya está calibrado. De todas maneras, mi obligación es mostrarte el procedimiento de ajuste. Por favor, revisa el siguiente video de la serie.